El nombre es el Santo de Israel Al que habita en las alturas y en la santidad Con el quebrantado y humilde Espíritu Para hacer vivir el Espíritu Y para vivificar el corazón quebrantado Sea la gloria y honor Alabanza y poder Al que reina por los siglos El nombre es el Santo de Israel El nombre es el Santo de Israel Al que habita en las alturas y en la santidad El nombre es el Santo de Israel 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 y gloria 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 al Señor, aleluya, vamos a abrir la palabra en el Salmo 24 en esta noche, sean todos bienvenidos en esta noche a nuestro culto de oración, amén, es una gran bendición estar aquí, Dios nos concede esta bendición, aleluya, ¿cuántos están alegres en esta noche? Gloria al Señor Jesús, Salmo 24, vamos a leer estos 10 versos en el nombre de Jesús, dice la palabra de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Aleluya, ¿cuántos lo creen? Él es el Rey de la gloria, amén. Vamos a orar en esta noche, yo sé que hay agradecimiento en el corazón de cada uno de nosotros y reconocimiento, amén. Entonces vamos a darle gracias a Dios. Yo sé que hemos traído necesidades, tenemos situaciones, dificultades, pero sobre todo yo creo que debe haber agradecimiento, amén. Cuántos agradecidos hay aquí. Entonces, ¿por qué no elevamos nuestra voz, amén, para darle gracias al Señor? Te damos gracias, Señor Jesús, en esta noche, por tus bendiciones, por tu amor, por tu bondad, Dios mío. Gracias por este privilegio que nos das, poder estar hoy aquí en esta noche, Señor, reunidos delante de ti, delante de tu presencia, Señor. Reconociendo, Señor, que sólo tú eres digno de la gloria, de la honra, de la adoración, Señor Jesús. Señor, Dios mío, tú nos tienes aquí, Señor, por tu gracia, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor Jesús, por la salvación. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por las fuerzas, por la familia, por la salud. Gracias, Señor, por este privilegio que hoy podemos tener, Señor. Donde podemos venir, Señor, confiadamente ante el trono de la gracia. Señor, gracias, Señor, por tus bondades. Gracias, Señor, por tu benevolencia. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que nos das día a día. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy, Señor, nada nos ha faltado, Dios mío. Tú has estado allí presente. Tú nos has proveído. Tú nos has sostenido, Señor. Y hoy hay gratitud en nuestro corazón, Señor. Porque todo lo que tenemos es porque tú nos lo has dado, Señor. Por eso, Señor, te agradecemos. Por eso, Señor, este pueblo, Señor, te dice gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, por la obra. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que harás, Señor, en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento por unos momentos. Vous pouvez vous assoir por algún instante. Aleluya, gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos a hacer una oración. Hoy es culto de oración. Amén. Hoy es un servicio de prière, alors vamos a presentar la obra del Señor. Y nos allons presentar la obra del Señor. Amén. Sabemos que la miez es mucha. La moisson es poca. Amén. Y los obreros son pocos. Pero los obrilleros son pocos. Entonces, vamos a orar especialmente por Ottawa, por esta iglesia. Nos allons prier especialmente por Ottawa, por esta iglesia. También por cada proyecto. Por cada proyecto. Ya hemos arrancado este 2023. Nos avons déjà commencé l'année 2023. Y, bueno, tenemos por delante muchos, muchos proyectos, muchas metas. Y en a beaucoup de projets a faire. Entonces, vamos a presentarlas en el nombre del Señor Jesús. Nos allons les presentar devant el Señor Jesús. De nuestros deseos. Y creo que el mayor de todos es ver más almas convertidas al Señor. Un de nuestros deseos es de ver las almas convertir al Señor. Entonces, oremos, hermanos, para que Dios siga orando en cada persona que está llegando a la iglesia. Nos allons prier porque el Señor continúe a hacer la obra. Que pronto tengamos bautismos. Y también oremos por los alrededores. Y nos allons aussi prier por las villas que nos entouren. Oremos por Gatineau. Como la ville de Gatineau. Oremos por Orleans, por Canada. Por Orleans y Canada. Por Barheaven, por Gloucester, por todos estos lugares que hacen parte de esta región. Que podamos ser luz y podamos multiplicarnos. Amén. Y también oremos por los pastores. Y nos allons aussi prier por los pastores. Por cada pastor en Canadá. Por cada pastor aquí en Canadá. Cada líder, cada obrero. Por los líderes y obreras. Los lugares donde no hay predicadores. Por los lugares donde no hay predicadores. Oremos, sigamos orando, hermanos, por la ciudad de Victoria en Colombia Británica. Nos allons continuar a prier por la Colombia Británica. Vamos a orar por Winnipeg. Y por Winnipeg. Amén. Allí se necesita un obrero. On en a besoin d'un obrero. Vamos a orar de una manera especial por el nuevo obrero que salió a Saskatoon. El hermano Augusto. Por l'obrero que salió a Saskatoon. El hermano Augusto. Amén. Por los proyectos que hay en los diferentes lugares. Y por los proyectos, los endroits en diferentes lugares. Así como tenemos nosotros proyectos aquí en cada congregación y sus alrededores. También hay proyectos. El hermano Augusto y sus proyectos. Entonces, Halifax. Oremos por Halifax. Vamos a orar por Halifax. Ellos tienen como objetivo alcanzar a sus alrededores. Ellos tienen la visión de alcanzar a las ciudades que les aportan. Entre ellas está la provincia cercana que es New Brunswick. Y la provincia que está cerca de ellos como New Brunswick. La isla del Príncipe Eduardo. L'île del Príncipe Eduardo. Amén. Y son proyectos pero que en las manos del Señor podemos lograrlo. Amén. Son proyectos que en las manos del Señor pueden alcanzar. Entonces, vamos a orar. Invito al hermano Brian que pase a este lugar. Vamos a orar. Y vamos todos a orar por la iglesia, por la obra del Señor. Amén. Y nos vamos todos a orar por la iglesia, por la obra del Señor. Amén. Glorie al Señor. Tenga la amabilidad de ponerse sobre sus pies y todos vamos a orar. S'il vous plaît, soyez de vous. Nos vamos a orar. Oremos todos juntos. Prions. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por la obra, Señor, que has hecho en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu iglesia, Señor. Señor, en esta noche clamamos de una manera especial, Dios mío, por la obra, Señor, que estás haciendo aquí, Señor, en esta ciudad, Señor Jesús. Has hecho maravillas, Señor. Has transformado, Señor. Has salvado, Dios mío, pero aún no has terminado, Señor Jesús. Aún hay mucho por hacer, Señor, y nos ponemos esta noche delante de ti, Señor, nos ponemos en tus manos. Te decimos, Señor, puedes contar con nosotros, con nuestras habilidades, nuestras manos, nuestros pies, Señor Jesús. Te pedimos por nuestro pastor aquí en esta ciudad. Dios mío, úsale de una manera especial. Llena su vida de autoridad, de denuedo, Señor, de la unción. Señor Jesús, dale palabra cuando Él abra sus labios, cada vez que Él predique, cada vez que Él enseñe. Señor, úsale como nunca antes lo has hecho, Señor. Oh, Dios mío, Jesús, su familia, Dios mío. Seas tú bendiciéndoles, Señor Jesús. Cada hermano, Señor, cada hermana, Señor, todos los comités. Señor Jesús, úsanos, Señor, para ver tu gloria, Señor Jesús. Para ver lo sobrenatural, Dios mío. Te pedimos por los obreros, Señor Jesús, que has de llamar los que están ya predicando tu palabra, Señor. Guárdales, Señor, sus ministerios, Dios mío. Bendice tu pueblo. Danos visión, Señor Jesús, para poder alcanzar lugares, Señor Jesús, que tú tienes en tu corazón, Dios mío, Jesús. Ayúdanos, Señor, a tener compasión por las almas perdidas, amarnos los unos a los otros, Señor Jesús, con el amor con el cual tú nos has amado, Dios mío. Gracias por tu obra, Dios mío, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos. ¿Puede vos asoar, mi frío? Aleluya. Y vamos a continuar orando y vamos a presentar todas las necesidades. Y vamos a seguir a prier también por nuestros necesidades. Si usted tiene una necesidad que quiera exponer, bien puede hacerlo. Si usted tiene una necesidad que quiera exponer, bien puede hacerlo. Quiero aprovechar, mientras usted se prepara, quiero aprovechar para dar la bienvenida a la hermana Giselle, a su hija. Para que vos, vos prépare, yo quería dar la bienvenida a nuestra hermana Mariana también, bienvenida. Los hermanos que estaban de viaje, amén. De viaje. La hermana Jasmine también la vimos el domingo, gracias a Dios. La santa Jasmine aussi, elle est retournée. Y bueno, poco a poco, están ya de regreso los hermanos. Amén. Y pues un peu, les frères, comment ça arrive. Así que, bienvenidos en el nombre del Señor. Alors, soyez bienvenus en el nombre del Señor. Aleluya. Bueno, quisiera entonces que presentemos las necesidades. Je voudrais alors que presentemos nos besoins. Quiero que oremos de una manera especial por el hijo de Wilmar Molano. Je voudrais prier especialmente por el hijo de Wilmar Molano. Él ha expresado, me ha expresado que su hijo, bueno, él tiene una situación, así que últimamente ha estado empeorando, entonces vamos a orar para que Dios tome el control de su niño. Amén. Et le frère m'a dit que son fils, il passe, il traverse une situation difficile, alors nous allons prier pour lui. Gloria al Señor. Gloria al Señor. No sé si haya alguien más que tenga alguna petición especial. Que haya quelqu'un d'autre que ait un petición especial. Vamos a orar por el hijo de nuestro hermano José, el hermano Anthony, que se encuentra quebrantado de salud. Nous allons prier pour les fils de frères José et Anthony. Amén. Bien, bien poder, hermana Giselle. Amén. Vemos a favor de la hermana Gladys, por su familia, para que puedan regresar y que todo el Señor sea aparejando. Amén. Nous allons prier pour la famille de la Sainte Gladys, que tout soit réglé pour qu'il retourne au Canada. Gloria a Dios. Bien poder, hermana. Amén. Gloria a Dios. Oremos a favor de nuestra hermana Heidi y por su esposo, que se encuentran quebrantados de salud. Amén. Nous allons prier pour la Sainte Heidi et son époux, que sont malades. Bien poder, hermana. Billy Salgado. Amén. Vamos a seguir orando por nuestro hermano Billy. Nous allons continuer a prier pour les frères Willy. Amén. Para que sea el Señor sanándolo de una manera especial. Amén. Que le Señor le guérisse. Gloria a Dios. Mana. Amén. 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 Gracias. 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 Y sigamos orando por su total recuperación. Y nos vamos ahora a prieguer por su recuperación. Hermana Magierli. Amén. 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 Vamos ahora a por nuestra hermana Magierli, por su hogar. Nos vamos a prieguer por la sœur Magierli y su familia. Especialmente por Juan David, nuestro hermano Juan David. Amén. Especialmente por su hijo Juan David. Hace días recordaba el campamento que tuvimos de jóvenes donde él se bautizó en ese campamento. Amén. Oremos por él y ya que tocamos este tema por todos los que hoy no están con nosotros. Amén. Y por los que están apartados. Vamos a orar por ellos. Y por los que están regresando. Y por los que están en train de retornar. Y por los que vienen de forma sporádica, pero vienen. Y vienen de tiempo en tiempo y vienen. Entonces vamos a orar en el nombre del Señor. Amén. Vamos a orar por ellos. Vuestos todos en pie, amados hermanos. Y vamos a orar creyendo que el Señor tiene el poder. Y nos vamos a orar creyendo que el Señor tiene el poder. Para sanar, para libertar. Para orar, no importa cuál sea la situación. Oremos todos en el nombre de Jesús. Señor, Dios Todopoderoso, en esta noche, Señor, invocamos tu nombre, que es sobre todo nombre, Dios mío. Señor, como iglesia, estamos aquí delante de tu presencia. Reconociendo que tú eres el único que puedes orar en medio de todas estas situaciones. Señor, acudimos a ti porque confiamos en ti, Señor. Tú eres nuestro sanador. Tú eres nuestro consolador. Tú eres quien provees. Tú eres quien sanas. Tú eres quien restauras. Tú eres, Señor, nuestra guía. Tú eres nuestro todo, Señor Jesús. Mira a los hermanos enfermos, quebrantados de salud. Mira al hijo de Wilmar, Señor, lo presento delante de ti, Señor. Siga obrando en este hogar. Siga obrando en esta familia. Señor, toma el control de todas las cosas, Señor. Las peticiones que fueron expuestas públicamente, Señor Jesús. La hermana de mi hermana Mónica, Señor, allá en el Ecuador. Sigue obrando, Señor Jesús. Sigue como lo estás haciendo, Dios mío, de una manera especial en su vida. Sanando, restaurando, Señor Jesús. Mira, Dios mío, Señor, todas las necesidades. Mira, Señor, a Heidi. Mira, Daniel, Señor, los pongo en tus manos, Señor. La enfermedad que están pasando, Jesús. Le pido que obres, Dios, de una manera especial en cada uno de ellos, Señor, que se encuentran quebrantados de salud. Señor, gloríficate, Padre Celestial. Señor, gloríficate, Dios mío, en la salud de mis hermanos. Señor Jesús, mi hermano Anthony, allá en Estados Unidos. Señor, te pido que pongas tu mano sanadora sobre él. Señor, sobre aquellos que están quebrantados, Señor Jesús. Te pido, Señor, que te glorifique, Dios mío. Oh, Señor, sólo tú conoces nuestro corazón. Sólo tú conoces, Señor, nuestros proyectos. Señor, cada proyecto, Señor Jesús, en la iglesia. Cada plan en la familia, Señor. Mira los procesos migratorios, Dios mío. Te pedimos que obres, Señor Jesús. De una manera especial en las familias que están esperando, Señor, este proceso de inmigración, Señor. Oh, Señor, ten misericordia y obra, Dios. Señor, te pedimos, Padre Celestial, por todos aquellos, Señor, que vienen. Señor, que están inmigrando a este país, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que abras puertas. Te pedimos que encuentren aquí, Señor, una oportunidad para servirte, Señor Jesús. Para buscar más tu presencia, Dios mío. Mira los hogares, Señor. Mira, Señor, las finanzas de la iglesia. Mira, Señor, los jóvenes. Mira, Señor, aquellos que hoy no están con nosotros. Los que se encuentran apartados, Señor Jesús. Te pido, Señor Jesús, que los toques sus corazones. Que les ayudes, Dios mío, en esta hora, Señor Jesús. Oramos por cada uno de ellos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a alabar al Señor. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres, eres, eres tú. Eres, eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres, 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 eres tú. Eres, eres, eres tú. Tú eres Rey, eres Señor. En una cruz fuiste a vencer. E engrandecido eres Dios. Te levantaste con poder. Jesús, tú eres, 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 eres Señor. En una cruz fuiste a vencer. E engrandecido eres Dios. Te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres, 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 eres tú. Eres, eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres, eres, eres tú. Eres, eres tú. Tú eres Rey, eres Señor. Y en una cruz fuiste a vencer. E engrandecido eres Dios. Te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor. Y en una cruz fuiste a vencer. E engrandecido eres Dios. Te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Rey, eres Señor. Eres, eres Rey, eres Señor. En una cruz fuiste a vencer. E engrandecido eres Dios. Te levantaste con poder. 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 ¡Gracias! 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 de lire, c'est leçon 24 qui commence en disant de l'Éternel et la Terre et tout ce qui l'attend, le monde et tout ce qui l'habitent. Glorie à la Seine. Entonces, mientras que usted prépare su ofrenda ou sus diezmos, alors, pendant que vous préparez vos offrends et vos dimes, quiero recordarles, mañana tenemos el encuentro de jóvenes aquí en este lugar, a las siete de la noche y el viernes tenemos nuestro dévotionnel con nuestros hermanos francófonos y el viernes tenemos nuestro momento de dévotion a las siete. Ça va a las siete. Amén. Entonces, todos los hermanos estén interesados cada día más en el francés, pues les animamos a que se una. Alors, tous les frères, je vous encourage a être là y nos joindres y nos joindres. Ça va être una gran benedicción. un proyecto que se están uniendo diferentes hermanos de otras congregaciones y lo estamos liderando nosotros aquí en Ottawa. Y nos le dirigeons ici en Ottawa. Así que animémonos que yo sé que esto no es en vano. Amén. Encouragez-vous, mis frères, ça va être, ça vaut la peine. De siete a ocho. De sept a ocho. Amén. Gloria al Señor. Y este sábado tenemos un programa especial pour las damas, el desayuno. Y se senti, nous allons voir le déjeuner pour les femmes. Amén. Será aquí en este lugar a las nueve. Ça va être ici a cet endroit a nueve heures. Amén. Ne restez pas à la maison. En las horas de la tarde, a las cuatro de la tarde, invitamos a todos los maestros de la escuela dominical a los auxiliares de la escuela de dimanche y va a haber un atelier para cada maestro y auxiliar y en la noche a las seis tenemos nuestro culto dirigido por las damas. Y a las ocho. A las ocho. No se vayan a perder hermano esta bendición de asistir. No manquéis de esta bendición y el domingo nuestra escuela dominical y el dimanche nuestra escuela de dimanche a las diez de la mañana traiga toda su familia y vengamos dispuestos a adorar y a glorificar al Señor. Amén. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor. Bueno, por ahora estos son los eventos de esta semana queremos animar a cada líder a estar mirando revisando el calendario. Amén. Nos encouragemos a los líderes de siempre los calendarios. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor. Y bueno hermanos también quiero aprovechar este momento para decirles que se ha hecho ya la reservación para nuestro campamento de familias. Yo quiero, mis hermanos, comunicar que nos hemos ya hecho la reservación para los campos de familias y lo vamos a realizar en esta ocasión el 2 de junio. En esta semana nos vamos a hacer el 2 de junio. Y queremos hermanos trabajar con tiempo para que por favor si usted va a ir se inscriba con tiempo. Y nos voulos me hacer trabajar y y ya que los grupos son limitados y si usted no se inscribe hermanos pues lamentablemente no va a poder asistir. Y si no se inscriba pues no puede ir. Entonces queremos hermanos animarles para que con el hermano Marlon usted por favor se inscriba de forma oficial. Amén. Y quiero decirles que costará 140 dólares por persona. Y yo les annonce que se va a cooter 140 dólares por persona. De 11 años para arriba son 140 dólares. De 11 años en avance se va a ser 140 dólares. Nos subieron 10 dólares de más. Y esta año se montó el cojo de 10 dólares. Eso es lo que cobra el campamento. Nosotros no estamos haciendo ganancias. Cómo que nos hacemos y de 4 a 10 años costará 95 dólares. Y de 4 a 10 años se va cooter 95 dólares. Entonces para que bueno nos vayamos proyectando. Y bueno yo sé que será de gran bendición. Amén. Entonces desde ya vamos a ir proyectándonos a ir metiendo las moneditas o los billeticos. Amén. Gloria al Señor. Todo es posible. Todo es posible. Y si usted se proyecta usted lo va a lograr. Amén. Bueno hermanos vamos ahora a ofrendar y posteriormente nos preparamos para oír la palabra de Señor. Gracias a Dios ahí sentaditos en el nombre de Jesús. Te damos gracias Señor por tus bendiciones. Gracias Señor por tu palabra por darnos la oportunidad de estar aquí delante de ti Señor delante de tu presencia. Pero aquí estamos Señor dispuestos a traer lo que tú nos has dado nuestras ofrendas. Gracias por la vida. Gracias por la salud. Gracias por las fuerzas Señor por la provisión que nos das día a día. Señor de lo recibido de tu mano de eso damos y por eso Señor con gratitud y con alegría traemos Señor esa bendición también a ti Señor en reconocimiento Señor para tu obra en medio de todos estos proyectos Señor Jesús tu pueblo trabaja tu pueblo se esfuerza Señor Jesús para aportar para levantar Señor Jesús este lugar la economía de esta congregación los proyectos Señor tener un nuevo templo abrir nuevos lugares de predicación sostener Señor a las necesidades que se presenten Señor permítenos ser de bendición Señor permítenos Señor tener un corazón amplio Dios mío y saber que es mejor dar que recibir en el nombre de Jesús Amén bien gloria 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 hermanos. Bueno, vamos a oír la palabra del Señor. Le pedido al hermano José Márquez. Él es quien va a traer la palabra en esta noche y los siguientes miércoles. Él nos va a enseñar sobre la vida cristiana, sobre la mayordomía, sobre todo el tema del diezmo. Entonces, vamos a estar muy atentos, porque es una bendición poder aprender y saber que también como iglesia, en medio de esta nueva vida tenemos que aprender, la Biblia dice que estamos en un nuevo reino y aquí estamos para aprender. Y nos hemos propuesto este año hermanos a ampliar nuestra visión en todo aspecto, no solamente en la parte como iglesia general, pero también en la parte personal. porque yo también debo crecer en lo personal. Pero para crecer, yo necesito tener una visión amplia. Necesito sembrar. Y vamos a ver la gloria del Señor en cada uno de nosotros, en cada familia, y en toda la iglesia. Y vamos a ver cómo el Señor va a abrir esos cielos y nos va a dar bendiciones a cada uno de ustedes y a toda la iglesia. Pero tenemos que sembrar. Entonces, vamos a estar muy atentos, dispuestos a aprender sobre todo. Amén. En el nombre del Señor. Así que los dejo con nuestro hermano José Márquez y que el Señor me les bendiga. Dios es bueno. Porque para siempre, su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones cuando decimos amén. El tiempo es oro. Y queremos entrar ya a la presencia del Señor por medio de la enseñanza. Por la vida cristiana. Un tema que ustedes ya conocen. C'est probablemente un resumen. Pero yo creo lo que dice la palabra del Señor. O un rappel, pero yo creo en lo que dice la palabra del Señor. Que la palabra del Señor es nueva cada mañana. Es nueva a cada mañana. Y perdone, pero yo voy a decir que cada segundo. Y también a cada segundo, yo puedo decir. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Gracias a Dios por mi pastor. Yo remercí Dios por mi pastor. Que tiene la confianza. Por su confianza. Me permite hablar de algo tan delicado. Me permite hablar de algo tan delicado. Como es nuestra administración. Como es nuestra intendencia. Como lo es nuestra mayordomía. Esta tendencia, esta forma de gérer. Y yo creo que con todo el corazón. Y yo creo que con todo el corazón. Y yo creo que con todo el corazón. Que la palabra de Dios. Si habla de esto. Que la palabra de Dios. Parle de cela. Yo creo que en forma implícita. Je parle que implicitement. Y explicitamente. Dios nos lo ha dado a conocer. Dios nos lo ha dado a conocer. Y solamente. Seulement. Los que aman a Dios. Ceux qui aiment a Dios. De veras. Vraiment. Lo practicamos. Lo practicamos. A Jesús sea la gloria. A Jesús sea la gloria. Usted tiene libertad hermano de alabar a Dios. Usted tiene libertad hermano de alabar a Dios. Usted tiene libertad hermano de alabar a Dios. Este es el lugar para eso. C'est un lugar. Para demostrar alegría. Para demostrar alegría. Y glorificar el nombre del Señor. Y glorificar el nombre del Señor. Bueno. Yo quiero decir algo en esta noche. J'aimerais a este momento decir algo. Que mejor patron que nuestro Dios. Que el mejor chef que nuestro Dios. Fuera de él hermanos. Hort de Lui frere. hay personas que son honorables muy sinceras y entre guillemets yo puedo decir bueno aunque bueno es Dios pero nada es comparable con nuestro Señor pero nada es comparable a Dios hoy vamos hablar sobre la mayordomía sobre nuestra administración sobre nuestra administración ya sabemos que un mayordomo ya sabemos que un intendante que un administrateur es aquel a quien se le confía es el que se le confía una supervisión de cualquier negocio de n'importe quelle affaire de otra persona y esta persona es el que gère, administra es el que va dirigir confiadamente de lo que pertenece a la otra en este caso el Señor es el amor nuestro el Señor es nuestro Maestro y Él está pendiente de lo que usted está haciendo ahora mismo y Él está pendiente de lo que usted está haciendo ahora mismo que Él está prestando atención a Él que tú prestand atención a Él por eso venimos al servicio venimos a hablar con Dios primero y después del culto hablamos con los demás nos hablamos con los demás esto es la mayordomía también reconocer al dueño de la sesión reconocer al dueño de la sesión Él nos ha confiado en nosotros y es que Él nos ha hecho a sus hijos Él nos ha hecho a sus hijos Él nos ha hecho a sus hijos administradores de dispensateurs siente usted muy muy importante Dios te ha escogido Dios te ha escogido para que tú seas un administrador para que tú seas un dispensador de sus posesiones de sus posesiones y es aquí que yo digo y es aquí que yo digo donde nosotros vamos a ser tomados en cuenta que es aquí donde yo digo que es aquí donde yo digo donde el Señor o el Señor nos va a juzgar va a nos juzgar no por la cantidad de cosas que lleguéramos a tener no por la cantidad de cosas que lleguéramos a tener sino por cómo lo hicimos y por cómo lo hicimos y cómo lo usamos y cómo lo usamos el Señor nos ha escogido a nosotros para que le sigamos para que le sirvamos para que le sirvamos para que le sirvamos y en todos los encuentros y yo encuentro que Él en esa manera de llamarnos a nosotros y en esta manera de nos aimer Él nos va a suplir en cualquier necesidad y va a suvenir a n'importe quel besoin y vamos a recibir cualquier cosa que le pidamos recebo a lo que nos demandamos por lo que Él nos está dando por lo que Él nos está dando por lo que Él nos está dando Las Escrituras, si nos hablan de la mayordomía, una administración y una mayordomía fidedigna, una administración veraz, una administración confiable para nosotros. Y esta comienza aquí muy sencillo. Y esta comienza aquí, todo simplemente. Y dice, buscad, primeramente, está en el Evangelio según San Mateo, en Mateo, en Mateo 6, 33. Allí empieza una de nuestras grandes mayordomías, una de nuestras grandes administraciones, de nuestras grandes administraciones. Pero buscad, primeramente, buscad, primeramente, buscad, primeramente, eso Dios lo dice, no todo el mundo. Eso lo dice a aquellos que le conocen. Él dice a aquellos que le conocen. Y hemos decidido seguirles. Y nos hemos decidido de les suivre. Muchos hablan de una manera o de otra. Muchos hablan de una manera o de otra. Referente a las ofrendas, al dinero. Referente a las ofrendas, al dinero. De las cosas materiales. De las cosas materiales. Y malponen en el Evangelio. Y van a meter el Evangelio en cualquier lugar que no es para. Porque no conocen quién es Dios. Porque no conocen quién es Dios. Pero nosotros conocemos quién es Dios. Y sabemos quién es Dios. Y sabemos lo que Él está pidiendo. Cómo conocemos lo que Él está pidiendo. Por eso dice la Escritura. C'est por eso que la Escritura dice. Nos dice a nosotros. Y nos dice. Los que le conocemos. Ceux que le conocemos. Pero buscad, primeramente. Y buscad, primeramente. El reino de Dios. Y su justicia. Y su justicia. Y todas estas cosas. Y todas estas cosas. O serán añadidas. O serán añadidas. Y entendemos entonces. Que un administrador. Que un dispensateur. Que un intendant. Que un intendant. Que es aquel que maneja. Que es aquel que maneja. La obra de otro. L'oeuvre de alguien de otro. Los negocios de otro. Les affaires de alguien de otro. Así de sencillo. C'est como ça. Simple. Maneja el hogar. El estado. La finanza. O las propiedades de esa persona. O los bienes de esa persona. En la parabola escrita. Que usted lo va a leer en su casa. Que usted lo va a leer en su casa. Que usted lo va a leer en su casa. De Mateo capítulo 25. De Mateo capítulo 25. De 14 al 30. De 14 al 30. Allí el Señor Jesús nos narra. El Señor aquí va a nos recitar. Sobre a una persona. A propos de una persona. Que le dio a sus sirvientes. Que le dio a donné a sus sirvientes. De l'argent. Afin de le guarder. Antes de ir a un viaje muy largo. D'aller a un viaje. Quelque part. Alors que le maître. Retourne. Les seigneurs. Les demandes a sus sirvientes. Que dieran cuenta. De rendre leur compte. De lo que habían hecho. De ce qu'ils avaient fait. Con lo que él les había dado. O c'est avec ce qu'il les avait donné. Je crois de même frère. Que tendremos nosotros. Que nous aurons. Nosotros. Tendremos que darle cuenta al Señor. Nous aurons à rendre compte. De lo que él nos ha dado. De ce qu'il nous a donné. De cualquier possession. En la vida. De n'importe quel bien. Dans notre vie. Él nos va llamar. A dar cuenta. Il va nous appeler. A rendre compte. Et c'est là que j'aimerais. Que vous compreniez. Que il n'y a pas une chose si belle. Comme administrer les affaires de Dieu. Rapidement. Miremos las pertenencias de Dios. On regarde rapidement. Les biens. Ce qui appartient à Dieu. D'après. A 1 Corintios. Capitulo 6. 1 Corintios 6. Versicles 19 et 20. 1 Corintios 6. 19 et 20. Allí dice l'Espíritu Santo. L'Espíritu. Le Saint-Esprit dit. Par la bouche de la poutre Épaule. Ne savez-vous pas. Que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Qui est en vous. Que vous avez reçu de Dieu. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Car vous avez été rachetés. A un grand. Glorifiez-vous à Dieu. Glorifiez-vous à Dieu. En votre corps et dans votre esprit. Lesquels sont de Dieu. Qui appartiennent à Dieu. Et je dis. Que ce n'est pas à tout le monde que Dieu va dire qu'il est un dispensateur. Ce n'est pas à tous que Dieu dit. Que tous sont ses administrateurs. Parce qu'ici il y a un mot clé. Sobre qui Dieu le dit. A propos de qui Dieu va dire cela. Et j'aimerais focaliser. Dans les mots. Parce que vous avez été rachetés au grand prix. Alors à qui nous appartenons maintenant. À Dieu. À Dieu. Parce que nous avons été rachetés à un grand prix. Si je continue à regarder la parabole. Sobre les talents de Matthieu 25. De 14 à 30. Je me demande. Comment est-ce que ce serviteur ne va pas être agréable. Comment est-ce que ce serviteur déplaît. Pour un seul talent. À son âme. Son maître. Comment est-ce qu'il déplaît son maître. Dieu ne l'a pas donné. Parce qu'il n'avait pas l'habilité de le faire. Il avait bien l'habilité pour un talent. Parce que Dieu ne donne pas d'après ce que vous ne pouvez pas apporter. Dieu n'a pas donné deux. Un autre. Il a donné cinq. Un autre un. Mais il les donne conformément à leur capacité. Maintenant c'est lui qui reçoit un talent. Comment est-ce qu'il a déplu son maître. Comment l'a-t-il déplu. Il l'a déplu. En les cachant. Comme ça. En d'autres mots. Il n'a pas multiplié. Ceci. C'est ce que l'apôtre Pierre. Qui suivait Jésus. Il va donner le conseil. Chacun selon les dons. Qu'il a reçus. 1 Pierre 4 et 10. Chacun selon les dons qu'il a reçus. Posséalos tu. Posséalos tu. Que tu les possèdes. Guarde-le-toi. Garde-le-toi. Esconde-le-toi. Cache-le-toi. On ne l'entend pas ici. Sino que cada uno. Mais chacun. Según lo que de Dios a recibido. Selon ce qu'il a reçu de Dieu. Ministre-lo. Qu'il les gère. Dalo a conocer a otro. Qu'il les fasse connaître pour les autres. Ensuite on dit comme des bons. Pas comme des moyens. Pas comme peut-être. Administre-lo a otro como buenos. Administradores. Comme des bons dispensateurs. De la multiforme gracia de Dios. De cette grâce multiforme de Dieu. Allí se nos dice como buenos administradores. Ici on dit comme des bons dispensateurs. Así que nosotros debemos administrar. Alors nous devons administrar. Los dons. Les dons. Los talentos. Les talents. Que Dios a dado. Que Dieu a donné. A cada uno. A chacun. Para administrarlos. Pour les administrer. Para darlos a conocer. Pour les faire connaître. Los unos a los otros. Les uns pour les autres. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi devons-nous gérer ces dons? Pourquoi devons-nous gérer ces dons? Pourquoi devons-nous gérer ces dons les uns pour les autres? Simplement parce que ça appartient à Dieu. Tout ce qui bouge dans l'église. N'appartient pas au pasteur Jesse. Ceci appartient à Dieu. Et celui qui ne tient pas ce message dans son cœur. Alors notre maître. Tout simplement. Va nous appeler rendre des comptes. La parole dit. De manière que cada uno. De façon que chacun. Romains 14. Versiculo 12 al 13. Romains 14, 12, 13. De manière que cada uno. De façon que chacun. De façon que chacun. De façon que chacun. Chacun rendra à Dieu. Cuenta de si. Chacun ses comptes. Alors ne jugezons pas les uns aux autres. Mais donc. Pensez plutôt. Mais décidez. De ne pas être une pierre d'achauvement. Une occasion de chute. Maintenant ça réfère à ce qui appartient à Dieu. Entre guillemets. Parce que tout appartient à Dieu. Mais ici on parle. De ce que Dieu a déjà racheté au grand prix. Et voilà vous êtes là. Et je suis là. Et nous sommes tous là. Ceci réfère. A ce qui appartient à Dieu. Basé dans ce que nous sommes pour lui maintenant. Un peu plaqué et achetant un grand prix. Tout appartient à Dieu. Maintenant il n'y a plus rien pour vous frère. Ne réservez rien pour vous. Vous appartenez complètement à Dieu. Parce que c'est ça qui est à lui maintenant. Bienheureux ceux qui comprennent cela. Maintenant en parlant d'administrer. De lo mio. Administrer ce qui est à moi. Quand on parle de gérer. De aquella que forme parte. Ce qui. De mi possession. Est à moi. De mi propieté. Ce qui est ma propriété. Que devons-nous dire par rapport à cela. En observant. L'alimentation de los 5.000. L'alimentation des 5.000. En l'évangile selon Jean chapitre 6. De l'1 al 14. Jean 6, 1, 14. Solamente doy la référence. Pero usted lo va a leer en su casa. Je donne la référence. Vous pouvez la lire chez vous. Observando esa alimentation. De esas 5.000 personnes. Observando la nourriture. Qu'il a donné à ces 5.000 personnes. La Bible me parle d'un jeune. Un enfant. Un jeune. Comme vous voulez le prendre. Que tenía su propia comida. Il avait sa propre nourriture. La Bible dice. Cinco panes. La Bible dit qu'il avait 5 pains. Et 2 pecescillos. Et 2 poissons. Mais après d'avoir cette possession minime. Fue entregada en las manos del Señor. Elle était livrée entre les mains de Dieu. La Bible me dice. Que el Señor lo bendicó. La Bible dit que el Señor lo bendicó. Y más luego surgió el milagro. Y ensuite el miracle surgió. O sea. En otras palabras. Jesús lo multiplicó. C'est-à-dire que Jesús a multiplié cela. Y más luego viendo. Y plus tard on regarde. Que del Evangelio de Marcos. La Evangelio de Marcos. Yo encuentro el Señor Jesús hablando sobre un vaso de agua. On trouve el Señor que habla a propos de un verdo. Y cualquiera que os diera un vaso de agua. Y n'importe qui qui vous donnera un verdo. Evangelio de Marcos 9.41. Marcos 9.41. Y él dice. Cualquiera que diera un vaso de agua. Y quien con que vous donnera a boire un verdo. En mi nombre. En mi nombre. Si alguien recibe un vaso de agua. En el nombre del Señor. Quien con que reçoa un verdo. En el nombre del Señor. Ahora bien. Porque soy de Cristo. Ahora porque vos apparteneis a Cristo. Jesús dice. Te lo aseguro. Jesús dice. Je te lo aseguro. Eso es lo que significa. De cierto. C'est lo que significa. De cierto. De cierto. Y quien no naciera. ¿Se acuerdan? Je vous le dis en verdad. Pero aquí dice. De cierto. Mais ici on dit en verdad. Te lo aseguro. Je te lo aseguro. De que de un vaso de agua. A uno de estos pequeños. De donar un verdo a alguien. O digo que no perderá su recompensa. Je vous le dis. Quien perdera point. Y se le recompensa. Aquí yo encuentro el Señor colocando. Aquí yo encuentro el Señor que met. Un enorme valor. Un enorme valor. En las cosas pequeñas. En las pequeñas. Dios colocando un enorme valor. Dios colocando un enorme valor. En las pequeñas. En las pequeñas. A veces ponemos atención a las cosas grandes. Una vez nos remarques las cosas grandes. Pero si usted pasa. Y recoge un papelito por acá. Si usted marcha y sacó un papelito por aquí. Quelle que es por allá. No importa si los demás lo dejan allí. No importa si los demás lo dejan allí. Usted es un buen administrador. Usted es un buen administrador. De la obra de Dios. De la obra de Dios. Y cuando recoge el papelito del suelo. Y cuando recocas los demás los demás los dejamos por alto. Los demás los dejamos por alto. Pero no para usted. Pero no para usted. Dios dice de cierto. Dios dice de cierto. Dios te lo aseguro. Dios te lo aseguro. No perderás tu recompensa. Tu no manqueras point de tu recompensa. Hay un Dios que tenemos hermano. 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 Que pone atención a las cosas pequeñas. Que hace atención a las cosas pequeñas. Así que no vayamos por arriba solamente. Es verdad que uno se siente bien aquí arriba. ¿No se siente bien aquí arriba? ¿No? ¿Me entiendes? Podemos hablar mucho. Podemos hablar mucho. Hay hay. Pero empezamos por allá. Comenzamos. En bas. Que Dios no pierda la vista ya. Porque Dios no pierda la vista ya. Dios nos sigue con su vista. Dios nos sigue con su vista. Él dice te lo aseguro. Él dice te lo aseguro. No perderás tu recompensa. Tu le manqueras point de tu recompensa. Así que las cosas insignificantes, pequeñas. Las cosas insignificantes, pequeñas. Dadas a nuestro Señor. Données a un Dios. Él las toma muy en serio. Él las toma muy en serio. Él las toma muy en cuenta. Él las toma muy en cuenta. Él les prend très au serio. No perderás tu recompensa. Él va te recompensa. Él va te remunerer. Yo digo aún más con crece. Je dis davantage. De cosas tan pequeñas. A partir de pequeñas cosas. Es de esto que a mí siempre me ha llamado la atención. Y es de esto que agradó a Dios. Es de esto que agradó a Dios. Es de esto que agradó a Dios. Cuando Abraham le dio todo. Lorsqu'Abraham le dio todo. De sus ganancias. De sus ganancias. Lo que de Dios. Ce que de Dios. Lo que de la mano de Dios. Él mismo había recibido. Ce que él había reçu mismo. De la mano de Dios. Y le bendijo, dijo Dios. Y le bendijo. Y le bendijo. Y le bendijo. Y le bendijo. Genesis 14. Genesis 14. Del 19 al 20. 19 al 20. Allí encuentro. Y si on trouve que Abraham está siendo bendecido por Dios Altísimo. Allí encuentro donde Dios le hizo bendito el momento en que Dios le hizo bendito sea Abraham del Dios Altísimo sea Abraham del Dios Altísimo creador de los cielos y la tierra creador de los cielos y la tierra y dice el versículo 20 y bendito sea el Dios Altísimo y bendito sea el Dios Altísimo y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diamos de todo y Abraham a rendu les dimes de todo de pronto aquí vemos eso lo que es de veras la administración de las finanzas nuestras hermanos en las Santas Escrituras en los dos testamentos en las dos alliances tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento siempre va a encontrar una referencia va a dar a Dios de rendir a Dios lo que le pertinente rendir a Dios lo que le pertinente vuelvo y reitero eso lo hace Dios y insiste esto lo hace Dios con su pueblo que le conoce con su pueblo y los demás despilfarran los demás no conocen a Dios que no conocen a Dios que el que no conoce a Dios habla más de la cuenta de lo que conocemos a Dios ya sabemos que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade ninguna tristeza así que dar a Dios es un honor dar a Dios donar a Dios c'est de l'honorer ¿cuánto decimos amén a su nombre el principio de esto de dar a Dios de donner a Dios donde comenzó ¿o es que où es que cela a commencé? hermano el principio de dar commencer a donner la dime les offrandes y todo lo que usted ve que es para la obra de Dios todo lo que usted ve que es para la obra de Dios comienza y anótelo si quiere y anótelo si quiere y anótelo si quiere va a comenzar y comienza ça va a comenzar y a un corazón agradecido en un corazón qui es reconnaissant el que no está agradecido despilfarra y bote pero el que está agradecido lo guarda lo estima así que este principio comenzó en un corazón agradecido en un corazón que está reconocido como mi hermano el pastor hablaba con mi hermano el pastor estamos aquí porque estamos agradecidos hay agradecimiento y hay agradecimiento y hay de la reconnaissance entonces el principio de dar a Dios comenzó con un corazón agradecido y esto le llamó tanto a Dios la atención y esto le llamó tanto a Dios la atención que pasaron los tiempos que même si le temps est filé y esto Dios lo aprobó el mismo y esto Dios lo aprobó el mismo el tiempo le gustó que hasta el día de hoy ofrendamos y diezmamos y el mismo y los tiempos y los tiempos y los tiempos y los tiempos lo mismo que sintió Abraham esto lo hace el corazón agradecido imagina usted Abraham muy agradecido por lo que Dios había hecho con su familia primero con él luego con su familia luego con su sobrino luego con su sobrino animales les possessions les biens les possessions y a una persona y a una persona Dios libró Dios a livré de la muerte segura de todos ellos de la muerte segura de todos ellos y Abraham por verse ahora y Abraham ahora se haret victorioso victorio él ahora por agradecimiento le da al Señor hoy nosotros estamos sirviendo al Señor porque estamos agradecidos porque nos somos reconocidos pero ahora es más todavía la tensión la tensión es más más grande ahora ya sabemos quien es Dios ahora ya conocemos para que Él vino a estar a este mundo y se manifestó como lo hizo y como antes que lo hizo me salvó y hoy vivo para su gloria y hoy vivo para su gloria ahora más ahora que nunca ahora más más ahora que nunca nos devríamos rendre Dios la honra de vida a su nombre a su nombre y mis pertenencias por decir algo y nos bien por decir algo mis possessions no son mías ahora no son mías ahora me pertenece a Dios y esto recuerde el texto porque ya hemos sido comprados por un precio bien alto y luego dice porque habéis sido comprados por precio hay la palabra clave y hay un moes y clé glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios los cuales son son apartient a Dios la palabra glorificada lleva la idea de enaltecer a Dios y enaltecerlo por lo que Él ya hizo por nosotros yo le glorifico porque Él me salvó a mí porque Él me perdonó a mí siendo desobediente y malo y méchito pero hoy Dios nos ha hecho hijos de Él así que estamos agradecidos así que les glorificamos por lo que Él hizo para con nosotros glorificar a Dios glorificar a Dios quiere decirle exaltele 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 por lo que Él ya hizo por usted ce qu'Il a déjà fait por usted cuando dice glorificarlo glorificarlo glorifier le le está diciendo exaltele on veut exaltele exaltele reconozca su gloria reconozca sa gloire aujourd'hui vous êtes ici on devrait reconnaître sa gloire rappelez-vous quelque chose de très clair ce soir celui qui donne Dieu glorifica a Dios Dieu bien disons amen a cette parole je sais que pour le monde c'est un point très difficile parce qu'il faut donner ici mais le reste c'est à moi ici il n'y a pas de ceux-là il y a des enfants de Dieu qui a son nom et combien disons amen à cela je parle avec confiance ici parce que du temps que j'ai ici je sais comment cette église aime le Seigneur alors celui qui donne à Dieu il va glorifier Dieu celui qui donne Dieu il va honorer Dieu celui qui ne donne pas simplement il ne connaît pas qui est Dieu Dieu n'a pas encore agi quelque chose dans ce Dieu parce que celui qui donne Dieu il est reconnaissant celui qui ne le fait pas si celui qui donne honor celui qui ne donne pas Dieu il va déshonorer celui qui donne à Dieu il va plaire celui qui ne donne pas Dieu il va être désagréable aussi aussi simple parce que pour Dieu sont toutes les choses celui qui donne pour l'oeuvre de Dieu pour le ministère de Dieu et qui les donne du coeur c'est ce qui va plaire Dieu il ne donne pas parce qu'il doit le donner pour qu'il me regarde et voir si on ne donne pas pour que le pasteur donne la dîme il donne son offrande afin qu'il me regarde moi en première place s'il y a un poste vacant il va me mettre parce qu'il voit que je donne ce c'est lui qui donne pour l'oeuvre de Dieu et il ne donne pas parce qu'on le regarde ou parce qu'il doit le faire le seigneur va remunérer avec abondance et ceci va honorer Dieu c'est la frère Dieu va nous applaudir est-ce que vous savez que Dieu nous applaudit quand avez vu Dieu qui applaudit Dieu dit honorer celui qui mérite l'honneur si nous honorons Dieu il nous honore à notre Dieu aussi si nous applaudissons Dieu il nous applaudit nous alors celui qui donne à Dieu il va l'honorer et ceci Dieu l'applaudit ceci va exalter Dieu plutôt c'est ce que cela veut dire glorifier parce que Dieu dans vos corps et en esprit alors Abraham alors Abraham 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 il a donné à Dieu pas de ce qui lui restait de ce qui était le plus minime peut-être un restant ce n'est jamais la dîme cela je vais vous demander pardon pour cela parce que Dieu même il dit quand on de Dieu il faut donner tout ce n'est plus nous qui vivons mais Christ vit en moi ce que je vis dans la chair maintenant je le dans la foi c'est lui qui m'a aimé il s'est livré lui-même pour moi alors Abraham a donné Dieu de ses gains avant qu'il n'existe une autre loi qui n'était pas la loi du coeur de son coeur c'est beau cela alors quand Abraham il fait les chrétiens ne vont jamais s'empêcher il va plutôt donner et c'est là frère ça c'est bien de voir les frères qui se donnent il y a un besoin et ils courent pour faire la volonté de Dieu et ceci est admirable parce que c'est comme ça Abraham reconnaissant il a donné à Dieu il a ouvert son coeur et la Bible dit qu'Abraham a tout donné de ses gains par rapport à ses gains Abraham a tout donné de ses gains et là on mention pour la première fois la dîme ceci le pasteur l'a dit je le dis et vous le dites en Genèse 14 20 le mot dîme qui veut dire la décima partie maintenant je sais que ceci va être enregistré mais ceci est vrai certains charnels materialistes et non spirituels du coeur lisent l'écriture du livre de Matthieu 23 23 ils le lisent vers l'arrière ils le lisent d'après leur façon lorsqu'ils disent que quand Jésus regaño à les phariseaux que lorsque Jésus a chicané de quelque sorte les pharisiens il leur dit qu'il n'était pas nécessaire qu'ils donnent la dîme la dîme c'est ce que les gens aiment si on discute du sang parce que ce n'est pas n'importe quoi c'est le sang qui est-ce qu'on donne le sang qui est-ce qui manque de l'argent qui est-ce qu'il y a qui manque de l'argent le sang c'est la vie le sang c'est la vie le sang c'est vie la dîme est votre vie parce que vous ne l'avez pas gagné comme ça c'est du sacrifice c'est du travail on ne donne pas à Dieu ce qui nous coûte rien la dîme et l'offrande c'est comme le sang qui est-ce qu'on donne le sang à qui il y a de la famille quelqu'un de proche il y a un de nos frères il y a une épouse il y a un époux il y a des enfants qui l'ont besoin et il faut donner le sang alors c'est qui qui court en premier vous parce que c'est la vie même si le sang il faut le donner lorsqu'on l'a besoin mais la vie on la donne aux nôtres à ceux qui coûtent du travail c'est pour ça que le diable il donne des coups à tout lorsqu'il voit que vous prenez la dîme pour les penser dans la maison penser dans les mois qu'il viendra la neige et parle regarde le diable comment s'attaque mais le sang on le donne à ceux qui sont vivants l'église est vivante l'église appartient à Dieu pas ton sang à les muertos donne pas ton sang au nôtre qu'est-ce que cela veut dire ne méprise pas en donnant à qui donne-les à la place à ceux qui ont la vie c'est Dieu qui donne la vie et il dit en vérité vous ne perdrez pas votre récompense alors il parle d'une façon tendue en parlant de Matthieu 23-23 si il n'est plus nécessaire de donner la dîme ou l'offrandir mais malheur à vous le Seigneur qui est-ce que nous allons qui est-ce que nous allons ceux qui ne sont pas nés à nouveau ceux qui sont morts les matérialistes ceux qui n'en sont aucun nés de nouveau qui ne connaissent pas Dieu ceux qui connaissent ceux qui connaissent sont et honorant Dieu mais malheur à vous Matthieu 23-23 Matthieu 23-23 scribez pharisiens hypocrites parce que vous payez la dîme de la menthe de la nette et du cumin et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi la justice la miséricorde et la fidélité dice Dieu c'est là ce qu'il fallait pratiquer faire sans arrêter de faire l'autre qu'est-ce qui est l'autre chose qu'est-ce qui est ceci honor l'éternel avec tes biens proverbe 3-9 honore l'éternel avec tes biens et avec ceux qui sont premiers de quelques fruits de tous les fruits je remercie mon frère de tous les fruits que se passera-t-il lorsqu'on honore Dieu en donnant avec générosité si tu n'as pas pensé de le faire je t'invite à le faire parce que l'affaire ce n'est pas avec l'homme l'affaire c'est avec le maître de cette séance c'est avec le maître des cieux et de la terre que se passera-t-il lorsque nous honorons Dieu en donnant avec un coeur généreux et pas avec et pas en étant mesquins lorsqu'on se réserve quelque chose il se passera de la même façon et je dis davantage il va nous plier à nos tours généreusement j'aimerais arrêter cette session ici je sais qu'il a beaucoup à parler nous allons continuer ce thème nous sommes de Dieu maintenant nous appartenons Dieu il n'y a pas des choses trop grandes pour nous que Dieu nous demande rappelez-vous que Dieu fut le premier en donner sa manifestation pour nous c'est les prémices il a donné ce qui était qui aimait le plus et c'est le corps où est-ce qu'il est venu il a livré pour ta prémice tu ne pouvais pas mais Dieu il a donné sa manifestation généreuse alors il mérite qu'on réponde pareillement Dieu espère de nous on va se mettre debout chers frères et je sais que Dieu a touché une ligne très importante dans nos vies si vous n'avez pas pensé de cette façon je t'invite que dès la seconde même tu fasses un compromis pas avec notre pasteur parce que même si certainement c'est l'ange de l'église même s'il va prier pour nous Dieu va l'écouter c'est pour ça qu'il nous donne nos offrandes et nous dimons au Seigneur parce que Dieu est généreux quand nous donnons la dîme et l'offrande c'est parce qu'il veut ôter à nous n'importe quel élément ôter à nous je le fais de ma force ce qui appartient à moi moi je me lève à trois heures du matin quand on donne généreusement à Dieu c'est parce que Dieu se dit c'est la seule façon que je vais vraiment tu es humilier et directionner ton cœur vers moi et ôter ainsi tout ce qui veut s'exalter en moi il va élever tout orgueil de nous parce que tout provient de ses mains est-ce que tu aimerais une oration en cette heure faire à Dieu une prière en ce moment j'aimerais que notre pasteur passe ici et qu'il puisse prier pour nous parce que j'ai besoin que le Seigneur me bénisse honra à Jehová con tes bienes avec tes bien glorie à Jésus vamos a orar hermanos je crois que le Seigneur nous a bien parlé ce soir nous quedons con lo que dice su palabra por precio fuisteis comprados le pertenecemos a el nous appartenions a Dieu amén todo es de el tout est a lui y de lo recibido de su mano de ce qu'on a reçu de sa main de eso damos on va donner a partir de cela c'est pour ça que ne retiens pas ce que Dieu t'a donné porque Dios hermanos Dios no está necesitado Dieu frère n'est pas dans les besoins c'est nous qui sommes dans les besoins mais le dar hermanos c'est un acte de reconocimiento de lo recibido de su mano de ce qu'on a reçu sa benediction de eso damos vamos a pedirle al Señor que nos ayude de nous aider c'est le thème algido non solo en nuestra sociedad en tout le monde c'est le thème actuel pas seulement dans notre société mais dans le monde entier c'est pour ce thème que les nations sont en guerre la majorité de nos hogares sont en conflit la majorité de familles sont en conflit pour ce thème il y a beaucoup d'inéquité c'est justement pour cela le Seigneur veut faire de notre cœur un cœur humble et que même c'est là on le met devant le Seigneur on le enseigne à sus hijos à compartir à mí me enseñaron à compartir et même si on a faim si on voit quelqu'un à côté de nous on désire manger mais est-ce que tu veux un peu n'est-ce pas c'est comme ça avec le Seigneur Seigneur tu m'as donné tout cela Dieu n'est pas dans les besoins chers frères mais rappelez-vous que rien ne nous appartient rien n'est à nous et comme le frère a dit au début nous devons être reconnaissants avec Dieu il nous a tout donné parce que de sa main provient tout on va prier Dios mío, reconocerte en todas las cosas, aún en esta área, Señor Jesús. Que no seas, Señor Jesús, el dinero, no sean los bienes, Señor, el primero en nuestra vida, sino que seas Tú, nuestro Señor. No podemos tener dos señores. Señor, queremos que seas Tú el único, nuestro único Señor, nuestro único Dios, Señor Jesús, poseedor de todo, Señor, de nuestras vidas, Dios mío. Hoy te reconocemos como nuestro Señor. Hoy te reconocemos como nuestro Dios, como nuestro proveedor, como quien nos sostiene, Señor Jesús. Y te damos las gracias por recordarnos, Señor, que todo te pertenece y nada es nuestro, Señor Jesús. Enséñanos a honrarte cada día más. Enséñanos a ser agradecidos. Enséñanos, Señor Jesús, a entender que es mejor dar que recibir, Señor. En Ti, Jesús, lo tenemos todo. Y Tú provees, Señor, conforme a Tu riqueza sin gloria. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Terminemos cantando al Señor en esta noche. Alléluya. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est sa comparaissance. Personne ne conto a Jésus béni. Grande. Grande. La fidélité est grande. La fidélité est grande. La fidélité est sa comparaissance. Personne ne conto a Jésus béni. La fidélité est grande. La fidélité est grande. Ta fidélité. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad y comparaissance. La fidélité est grande.